La maría la ha hecho, ¿crees en vivo? José, una llamada, ¿quién? En tres minutos nos vamos en vivo. Desde la casa, el día satélite estamos. El día satélite. Great. Vámonos. Continuamos en vivo con un tema que sabemos que le va a interesar a usted. Lo aprendimos de los franceses. Las estrellas y los aristócratas lo han probado. Pero en los últimos años, más del 40% de los hispanos se han convertido en adictos a esta última moda. ¿Y a qué me refiero? A lo último, en cirugía plástica, la liposucción. Hoy hablaremos de este método popular que miles de hispanos están usando como una alternativa al ejercicio y a una buena dieta. Y también tendremos por primera vez en la televisión hispana, una operación de liposucción en vivo. Donde usted verá como un gordito pierde la grasa al instante y recupera su juvenil apariencia. Ante sus propios ojos. Hoy, en María Laria. Bueno, ya ustedes saben que miles de mujeres, en realidad, cuando se ven un poquito gorditas, cuando tienen demasiado grasa, especialmente nosotras las hispanas, debajo de la cintura, especialmente en los muslos, a veces en el trasero también, a veces no queremos hacer dieta, a veces no quieren hacer ejercicio, y es fácil ir de la noche a la mañana, en unas cuantas horas, salir con un cuerpo escultural. Vamos a ir directamente a nuestro remoto, donde tenemos en vivo, por primera vez en la televisión hispana, tenemos una operación de liposucción en vivo. Nos vamos allí, donde tenemos en la clínica de Renaissance Medical Skincare Clinic en Coral Gables, tenemos al doctor Brandau, que es el cirujano, y tenemos al paciente Juan Naranjo. Vamos a hablar con él antes de la operación, porque creo que después no va a poder hablar. Juan, ¿me escuchas? Sí, te escucho, María. ¿Me puedes escuchar? Sí, María, te escucho. Juan, ¿cómo te sientes? Bien, bien. Es preferencia a la persona, hay personas que prefieren estar dormidos, hay otros que no. ¿A Juan qué le van a hacer? Anestesia local. Y me imagino, a ver, nos vamos a ir también al remoto, porque yo quisiera que usted me vaya diciendo, entonces, ¿qué tipo de anestesia se le está poniendo a él? Entonces, ¿anestesia local? ¿Va a ser en la barbilla? Va a ser en la barbilla. Lo que se hace es que se limpia el área, se pone anestesia local a donde se va a introducir la cánula, y entonces después de eso se infiltra anestesia en toda la barbilla, casi inflando el... ¿Ya ahora se le está poniendo la anestesia? Sí, ahora se le está poniendo la anestesia. Se llena de líquidos, se llena de solución salina y anestesia para realmente separar la piel de la grasa. Pero él está despierto. A ver, entonces, ¿cómo luce ella después? ¿Qué cantidad de bola tenía? Claro, sí la tenía a los dos lados. Ahora, esa es la operación... A ver, relátenme, doctor Cabrera. Ok, ese es el procedimiento en el cual el doctor Brando le está infiltrando con el anestésico, y le ha dibujado en las áreas que le va a sacar la grasa. Le hace una pequeña incisión a donde va a introducir la cánula, y a través de esa cánula va sacando la grasa. Puede ver que él dibujó ahí una área donde está la bolsa de grasa que se le quiere sacar. Es casi como si fuera un... bueno, es una escultura. ¿Cuántos huequitos le hacen? Le hacen dos. ¿Dos huequitos nada más? Para entrar por arriba y por abajo. Ese era el error anteriormente cuando se hacía la liposucción, que solo se sacaba de un orificio. Y entonces traía el problema que hacía hindiduras en la piel. Si se saca de arriba y entonces se vuelve a sacar de abajo... ¿Qué clase de agujas? Puede ver ahí como se va hundiendo la piel. Esa es la grasa que va saliendo. Pero y entonces con la piel que sobra, ¿qué pasa con esa piel? No, aquí está. No, aquí está, completica. La piel no sobra nada. A mí me encantaría verle un traje de baño, a ver cómo se ve. Bueno, aquí no puedo quitarme el pantalón, si no me lo quitara. Si no, con todo orgullo. Con todo orgullo te lo enseñara. Puede ver ahí como van sacando y entrando la cánula. Nosotros nos vamos a dar una pausa porque después vamos a...